Perfecto Juan, pues si te parece lo llevamos al verde, a la pizarra táctica para que el aficionado que no haya podido ver el partido pues tenga al menos una radiografía. Y así la acompañamos de las declaraciones de los protagonistas, por cierto, muy bien Guido, muy bien el argentino con esas declaraciones, se nota el peso que coge también el vestuario. El 1-4-2-3-1 que plantea Pellegrini en la primera mitad, recordamos que anticipamos la importancia de esos rectángulos amarillos en los costados, por ahí la manera de jugar del Eintracht con ese 1-3-5-2 nos podía generar problemas. Y ha sucedido de la siguiente manera, cada vez que el Betis intentaba dar amplitud, bien por una banda con Aitor o bien con Sabalí, el Eintracht lo que hacía era vascular a todo el equipo y generar una presión. Una presión constante, sobre todo en la zona de Aitor Ruibal, porque es jugador diestro, venía pierna cambiada, parecido a lo que hizo ya el otro día el Cholo Simeone. Esta manera de ahogar la salida de balón verde y blanca nos ha penalizado mucho. La manera de volver al partido de Pellegrini, pues generar esa superioridad en salida de balón, que Juanmi tuviese también más protagonismo en zona avanzada, lo cual permitía a Sabalí tirar todavía más hacia su banda y ser un poquito más profundo. Y así han llegado los mejores minutos del Betis, con un Fekir, como decíamos anteriormente, buscando el balón por dentro, cayendo en los costados. Así llega el gol verde y blanco con Fekir muy escoradito, un desmarque espectacular de canales y el golpeo del internacional francés. En definitiva, un entramado táctico que yo creo que ha sido al principio de la primera mitad favorable al equipo alemán y en la finalización de la misma igualmente favorable. Favorable porque el Betis, pese a disparar seis veces dos de y entre los tres palos, los dos disparos del equipo alemán han sido más eficaces. El fútbol al final son goles y la eficacia ha estado del lado alemán, con un Betis que tenía casi un 60% de posesión. La zona de ocupación, ¿dónde ha estado el Betis en estos primeros 45 minutos? Pues se ve en un juego de transición. Normalmente vemos al Betis más en campo rival, hoy lo vemos más en campo propio, porque al final el Eintracht te obligaba a estar muchos minutos, casi en bloque bajo. ¿Cómo ha estado el equipo alemán? Pues ídonde lo mismo. Equipo de transición, equipo como el Betis de ida y vuelta, hoy no hemos tenido más el control, ha facilitado el juego ofensivo del Eintracht, que ha estado a la contra mucho más cómodo que el equipo de Pellegrini, Juan. Sobre todo se ha echado en falta botellos las alas, lo que tú tantos nos comentas, el abrir el campo. ¿Qué ha terminado este Betis de Pellegrini ante el Eintracht? Pues cambiando de sistema, Juan, otra lectura de Pellegrini, intentando lo que comentamos en la primera, que no había amplitud. Amplitud, el ingeniero mueve piezas y sobre todo acaba con lo que van a ver los espectadores, dando con Joaquín y con Tello lo que creía el ingeniero que necesitaba, el reloj de palompié. Joaquín en la derecha, Tello en la izquierda. Amplitud, ¿para qué quería Pellegrini esa amplitud? Para que la línea de cinco, que al final el Eintracht con los tres centrales y los dos carrileros a la vuelta, son cinco jugadores los que defendían, tenía que sufrir con las transiciones. Y para eso, Canales pasa a ser centrocampista. Cuando el balón llegaba a Miranda, el Eintracht basculaba. Al bascular, lo que generaba era más libertad para, en este caso, Joaquín en la derecha. Es lo que buscaba Pellegrini, intentando que el balón llegase lo antes posible a la banda contraria. Aquí Sabalí ha estado más cómodo teniendo a Joaquín por delante. Hemos intentado los centros laterales, hemos intentado el uno contra uno y con Cristian Tello en el otro perfil. Han sido los mejores minutos del Betis, dado que el Eintracht, cuando se iba hacia arriba al ataque, iba con absolutamente todo. Hemos tenido casi varias ocasiones de uno contra uno, de tres contra tres, de dos contra dos, como decía ahora mismo Canales, un equipo alemán que iba hacia arriba con absolutamente todo. Es lo que nos mantiene, sobre todo vivos y pensando en esa siguiente eliminatoria, la posibilidad de que, como local el Eintracht, siga yendo hacia arriba con absolutamente todo, que no temporice, lo cual va a permitir al Betis ser más profundo y, sobre todo, llegar con más futbolistas. Me parece que la incorporación de Miranda nos ha dado mucho, nos ha dado más tranquilidad, salida de balón, juego ofensivo, centros, una magnífica noticia que vuelve al canterano. Si quieres, Juan, pasamos a los datos finales, si los tienen los compañeros de realización, que prepara siempre Isidro Díaz. Y vemos al Betis que dispara 14 veces, igual que el Eintracht, de los cuales, entre los tres palos por nueve del rival. Esa manera de atacar del Eintracht se ha hecho que se plantase muchas veces delante de Bravo el hombre del partido. Un Betis que ha tenido un 61% de posesión y, también el tema de las faltas, un arbitraje europeo, ya saben lo que significa, se deja jugar mucho. Y eso creo que ha podido beneficiar que el Betis apenas tuviese ritmo de juego. La zona de ocupación, la primera mitad, para ir terminando, como ha terminado la segunda, con los cambios de Pellegrini. Ahora sí aparecen esas manchas rojas que suelen ser zonas ocupadas por los jugadores de banda, tanto en derecha como en izquierda. Sin olvidar la manera de defender del Betis en esa ida y vuelta constante. ¿Cómo ha terminado el equipo visitante? Vemos la primera mitad, vemos la segunda, de nuevo poca posesión en el centro del campo, como se ve en esa manchita. Y después mucha llegada por los costados. Un partido de poder a poder, Juan, están las espadas en todo lo alto, queda el partido de vuelta. Gracias, profe. Ahora os damos más datos del Eintracht como local, que no son precisamente buenos. Ojo, el Eintracht en casa sufre bastante, pasa por ser de los peores locales en la Bundesliga.